Hola compañeros televidentes, buen día para todos. Me encuentro ahora con el presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, el presidente Oweimar Giraldo. Bienvenido a Telepacífico Noticias, ¿cómo está? Buenos días a ustedes y a la gente que nos ven todo el departamento del Valle del Cauca. Presidente, la semana anterior conocimos una noticia muy positiva para el fútbol femenino en el departamento, la Copa Valle Oro Puro. ¿Qué nos puede contar de este torneo? Bueno, es una idea de la señora gobernadora del Valle del Cauca con este auge que ha tenido la Selección Colombia en la Copa América. Más que ahora están las niñas en Costa Rica, hoy debutan. Y hay 11 niñas de las 21 que son nacidas en el Valle del Cauca. Por supuesto hay que hacer algo para que los deportistas del departamento sigan catapultándose. La Liga tiene unos torneos interiores que son los torneos sub-15, sub-17, sub-19, sub-13, sub-11 y sub-9. Pero la señora gobernadora quiere hacer un torneo de edad libre o con una categoría sub-23 y unas jugadoras de edad libre. Y vamos esta semana a terminar de concretarlo entre la Liga Vallecaucana de Fútbol e Intervalle. Y para darle obviamente también el fogueo al Deportivo Cali, a la América que tienen torneo internacional, la Copa Libertadores. Esperemos que eso les sirva a América Deportivo Cali para que nos traigan un triunfo. Este año en Copa Libertadores, esperemos que Cortulo se anime, que Orzomazo se anime, que muchos clubes del departamento del Valle del Cauca, que no son profesionales pero que tienen equipo de menino, puedan ser partícipes. Y también mostrar por qué no sus deportistas a esos clubes para que el Pueblo y Maño sean tenidas en cuenta en la Liga Profesional de Menino. Las diferentes categorías de las selecciones Valle siempre aportan a esos equipos profesionales, a las selecciones Colombia. ¿Eso habla del buen proceso que se está haciendo desde la Liga? En el caso del fútbol menino sí, aportamos demasiado. Como te dije, 10 jugadoras de la Sub-17 están con la selección Sub-17 del Valle del Cauca, de 21. Y de 21 que están en Costa Rica, 11 son del Valle del Cauca, son formadas y representantes de las selecciones del Valle del Cauca. Y el último torneo también que se consiguió en la rama masculina, porque venía la selección Valle, ha venido este año levantando títulos en diferentes categorías. Sí, contentos primero porque el viernes pasado en Pereira obtuvimos un título que era esquivo hace 14 años para la Liga de Fútbol del Valle, que es el Título Sub-17. Pero también hay que decirle a la gente que en menos de 30 días hemos traído un título, uno en Palmira Sub-13 femenino, uno en Ibagué Sub-15 femenino, uno en este fin de semana importantísimo también en Pereira. Estamos en estos momentos en Tunja, estaremos también en Bogotá con la selección Sub-21 en la fase final y con la selección Sub-17 masculino en Bogotá también y femenino. Y esperemos que podamos dar más títulos al departamento del Valle del Cauca. Así es, presidente, muchas gracias por el espacio. A ustedes muy amables por difundir el fútbol aficionado en nuestro departamento. Era Oweimar Giraldo, el presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, aquí en Telepacífico Noticias. Compañeros, continúen ustedes con más información.